El director de migraciones comentó que aumentó en un 70% el movimiento migratorio en los primeros días de enero Indicó que el punto donde hay un mayor flujo fue en el aeropuerto internacional Silvio Petirossi Y la evaluación arrojó que durante los primeros 20 días del año el aeropuerto internacional Silvio Petirossi Ha representado uno de los puntos de mayor tránsito de personas teniendo alrededor diariamente de 1400 personas que salen del país De esas 1400 personas el 60% son ciudadanos paraguayos que están saliendo para o ir de vacaciones o retornando a los países de donde vinieron acá a pasar las fiestas El otro punto de mucho movimiento que tenemos es el puesto que tenemos en Puerto Falcón Donde aproximadamente un promedio de 3000 personas diariamente están saliendo al vecino país Y esto se incrementa justamente por la salida de muchos buses de turismo Específicamente un promedio diario de 30 buses de turismo van justamente pasando por el puesto fronterizo con destino a Argentina El puesto que si ha representado un nuevo auge digamos por justamente una nueva modalidad que es el del tren fronterizo Es el puesto de encarnación, encarnación posada verdad donde tenemos un promedio alrededor que en estos 20 días han utilizado ese punto Alrededor de 85 mil personas han entrado y salido gracias a esta modalidad nueva que es el del tren Y otras 82 mil aproximadamente en un general que han realizado el paso por el puesto de control que está sentado en el puente Con imágenes de Sergio Ucedo informó para ese color Gabriela González Escalada